Música Cuando abro la persiana, soban la pistola y me ponen siete pistolas en la cabeza, diciéndome que estoy rodeado, que no me mueva. Yo pacientemente levanto la mano, entran a mi casa, me amarran la mano y andan todos los rincones de la casa de que es un supuesto allanamiento. Como no encontraron nada, no obstante eso, me amarraron y me montaron a una guagua como un presunto delincuente, como un sucio delincuente me pusieron. Donde todo el mundo fue testigo del barrio donde yo vivo de ese hecho. Luego me llevaron al cuartel general de Salcedo, allá me tomaron una foto obligado para hacerme un proceso y luego me entraron a la celda. Ellos vieron que yo no era culpable de nada y tuvieron que dejarme en libertad. Cuando yo llego a la casa, veo que todas las redes tienen mis fotos, no sé por qué. Pero están las redes sociales, donde él tiene como si fuera una ficha. Eso es dañar moral. De manera que nosotros pedimos que se tenga muchas cuentas con la juventud de Blanco Arriba. Porque aquí se sabe los que están en droga y los que no están. Es un muchacho que yo lo conozco desde pequeño. Porque quizás aunque a mí se me va la juventud, pero es una persona que tengo 54 años. Y aquí en Blanco conozco el manso y el cimarrón. Hemos trabajado juntos desde hace muchos años. Pero lo involucraron en una cosa que creo que no estaba participando de eso. Para mí él no da para eso. Claro, porque es un muchacho serio. Más que tiene tres niños ahí, que es muy responsable a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!